El lema de la decimoctava jornada de la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana fue reactivando la enfermería quirúrgica. Después de dos años de pandemia en el que el encuentro no se hacía de manera presencial, esta vez cerca de 100 enfermeras y enfermeros se reunieron para actualizarse en este área especializada. Es una forma de unir a todas las enfermeras quirúrgicas en estos momentos de la Comunidad Valenciana para ponernos al día de todas tanto técnicas como debates como el que hemos tenido ahora acerca de la formación y la necesaria especialidad. Temas relativos a los riesgos que sufrimos en la enfermería quirúrgica, no solamente el COVID sino también otros que sufrimos dentro del quirófano, unos talleres presenciales y también hoy hemos debatido mesas de comunicaciones que la gente ha podido aportar los trabajos científicos que realiza. Hemos tenido una mesa redonda en la cual hemos hablado de las diferentes caras que a veces tiene la enfermería quirúrgica y también las cosas específicas que llegamos a hacer dentro de un quirófano. Una de las mesas de debate fue la actualidad y futuro de la enfermería quirúrgica en la que participó además Francisco Pareja, presidente del Colegio de Enfermería de Castellón y vocal del CECOBA. En el coloquio se enfatizaron las razones por las cuales el colectivo de enfermeras quirúrgicas reclaman una especialidad para esta rama. El paciente quirúrgico es un paciente crítico, es un paciente que puede necesitar de tratamientos adecuados, de cuidados específicos de enfermería y por tanto tiene el derecho a ser atendido por enfermeros que sean especialistas, porque le están atendiendo médicos que son especialistas. La comunidad valenciana no tiene bolsa específica de quirófano. Entra una enfermera a trabajar en un quirófano, en un quirófano de urgencias que no ha estado nunca. Esa persona, esa enfermera, no puede garantizar la seguridad del paciente y es algo que tiene que ser bueno para todos porque antes o después todos vamos a entrar en un quirófano como pacientes. La necesidad de la creación de esta especialidad no es otra que la de prestar una mejor atención y cuidados a un paciente específico y con unas necesidades que requieren de mayor control. En un quirófano estamos al límite de la vida, por ello necesitamos enfermeras que sepan de lo que están haciendo. Aquí no vale un curso, un máster, algo así, sino una especialidad o una formación reglada y reglada en toda España. Si no tenemos esa complejidad con los políticos de que nos den esas competencias, los enfermeros sabremos mucho, pero continuaremos sin tener competencias. Desde los últimos avances en curas, tecnologías y métodos hasta el intercambio de opiniones sobre el contexto laboral por el que atraviesan tantas y tantos profesionales de la salud en este área. Temas que todos los asistentes a la jornada, celebrada en el Hospital General de Valencia, pudieron compartir y hacer bloque para aportar luz en este aspecto. Gracias. 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 Gracias.